Vamos a hablar un poco de temas que tienen que ver con el derecho. ¿Por qué el derecho? Porque vamos a hablar con un amigo, un joven abogado que tiene un futuro enorme en muchos aspectos. Y lo digo así porque está como expresidente de la Comisión de Abogados Jóvenes, es director del Instituto de Derecho Procesal Civil, es integrante del Colegio de Abogados de Morena Jóvenes Rodríguez. Hace poco, bueno, obtuvieron la victoria y es parte de ese tren, de ese colectivo que está dejando a los letrados de la zona con mucha información y con mucho laburo. Y bueno, llevar adelante un instituto tan importante como es el tema del derecho civil, yo el jueves rindo a derecho civil, el jueves rindo a obligaciones de dos, así que después le voy a preguntar algo. Pero bueno, al margen de eso, le damos la bienvenida al doctor Agustín Buford. ¿Cómo te va Agustín? Buen día, Gustavo, usted va arriba aquí en FM Plus. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día. Y bueno, no sabía que era el día del periodista, así que saludos, feliz día. ¿Cómo andamos bien? Elaburando para variar, así que haciéndole honor. Bueno, te cuento, la vez pasada, cuando hablamos también de una actividad que estabas haciendo, que fue por internet, digo, imposible entrar porque estaba colmadísima, la gente ingresaba mucho y había colapsado, digo, porque es muy interesante el laburo que estás haciendo con el Instituto de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, ¿no? Sí, a ver, bueno, ya en este caso, para la actividad de hoy, nos cercioramos de que no suceda eso, así que todos los inscritos para la actividad de hoy van a poder ingresar, no va a haber problema. Y bueno, a ver, un poco para poner en contexto, la actividad de hoy está organizada por la Comisión de Abogacía Joven, la que yo, como bien vos dijiste, soy expresidente, ahora con las elecciones que hubo en el mes de mayo y la semana pasada hubo renovación de autoridades, designación de autoridades, yo salí de la Comisión por una cuestión, digamos, de años de matrícula, me tocaba salir y comencé a dirigir ahora el Instituto de Derecho Procesal Civil, pero bueno, esta actividad la organizamos con la Comisión mientras yo, formalmente, era integrante, era presidente, así que, bueno, quedó para el día de hoy, organizada por la Comisión, bueno, yo participando, y más allá del cargo que hoy ocupe como co-director del Instituto de Derecho Procesal Civil, la verdad es que la Comisión de Abogacía Joven, que hoy queda integrada por la doctora Víctora de Lastiánico, Jacqueline Mónaco y Mayra Leve, que es una comisión que está, la verdad que es muy linda, muy interesante, multifacética, hay muchos temas para abordar, porque las problemáticas y los temas que involucran a los jóvenes abogados y jóvenes abogadas son un montón, y bueno, uno de ellos es el tema de la actividad que tenemos organizada para hoy, vinculada a la aplicación de las nuevas tecnologías en los estudios jurídicos. Ajá, bien, interesante eso, ¿eh? Muy interesante. Es una actividad, sí, es una actividad muy interesante, que ya te digo, la comisión teníamos ganas de organizarla, este, hacía un tiempo, y bueno, en el mes de abril, este, comenzamos a trabajarla con el internante del día de hoy, que es el doctor Miguel Jara, que la verdad que es un crack en el tema, está absolutamente clara, está muy metido en el tema ya de lo académico y de la aplicación práctica, ¿no?, de lo que es el derecho informático, participa a nivel provincial y a nivel nacional de distintas comisiones de informática, colproa y enfaca, y bueno, la actividad de hoy tiene un poco que ver con esto, ¿no?, con el castigo de los abogados y de las abogadas de, de ayornarse al uso de las nuevas tecnologías. Entonces, si la actividad sale de la comisión de la abogacía joven, la verdad es que es una invitación a participar para todos los colegas jóvenes y no tan jóvenes, porque es algo que es transversal a la escasez de la profesión, para todos, te vuelvo a repetir, para los jóvenes, y fundamentalmente también para los que no son tan jóvenes y no están duchos con el uso de la tecnología, bueno, hoy, digamos, en actividad, se van a ver temas básicos y algunos no tan básicos, como tienen que ver, o sea, las competencias tecnológicas en la abogacía, los hardware y software necesarios para el ejercicio profesional, el uso de la nube para almacenamiento de archivos, digamos, todo lo que puede tener que ver con el ejercicio de la profesión y el estudio jurídico, y cómo hacer más eficiente el laburo en el estudio con el uso de la tecnología. Claro, bueno, eso es una línea directa para también, inclusive, darle mayor servicio a quien va como cliente, ¿no? Digo, a ver un letrado, digo, esto... Fundamental, fundamental, sí, sí, es fundamental eso, hacer más eficiente el tiempo del abogado en el estudio y mejorar la calidad del servicio que uno brinda, ¿sí? Y realmente estamos muy expectantes y con muchas ganas de que ya sean las 18 horas para que salga la actividad y, bueno, esperando que los matriculados de nuestro colegio, como de los distintos colegios, tengan ganas de participar y ojalá les sirva. ¿Qué tengo que hacer como, a ver, yo soy letrado, acá estoy escuchando esta entrevista que estamos haciendo, y, a ver, a ver, me quiero enganchar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para engancharte, lo único que tenés que hacer es inscribirte, ¿sí? Es una actividad que, por el tema que se va a desarrollar, convenimos que lo mejor era darla por Zoom, exclusivamente, así que se va a desarrollar exclusivamente por Zoom, de manera virtual, y hay que inscribirse. Para poder inscribirte, podés ingresar a la página del Colegio de Abogados de Morelos General Rodríguez, así que es www.camgr.com.ar, y ahí, digamos, en la pantalla de inicio principal, van a ver las distintas actividades que ha organizado el colegio, que, bueno, obviamente no es solo esta, pero colegio tiene muchísima, muchísima actividad académica, así que, bueno, entre las tasas que hay, está ordenado de manera muy prónica, van a ver la nuestra, que está presentada, el título es Legal Tech, esto es jurídico 4.0, ahí ingresan y van a tener un link de inscripción. Ahí se inscriben, y les va a llegar un mail con la confirmación, y con el link de acceso a la charla, que se va a abrir a las 18 horas. Bien, bien, perfecto. Y en la página pueden entrar a través de, también del Instagram del colegio, que, bueno, los va a terminar redireccionando a la página del colegio. Perfecto. Bueno, Mago, este tipo de actividades, bueno, es el riesgo de ir a proponerle algo a Eduardo Reiter, ¿no? Eduardo, la verdad es que es un fenómeno, es un gran conductor de nuestro colegio, y todo el tiempo nos incentiva y nos estimula a seguir trabajando, a ir por más, y la realidad es que uno lo ve ahí con tanta energía y trabajando tanto que no puede quedarse atrás. Es un sanguacetano, ¿no? La verdad es que es un fenómeno, la verdad es que tengo mucha admiración por él, por todo el trabajo que está haciendo en nuestro colegio, y, bueno, también a nivel provincial en Puerto Rico. Sí, la verdad es que, bueno, nuestro colegio tiene mucha actividad, y, bueno, este es para los colegas y para las colegas, la invitación a participar de todas las actividades que se hacen, no solo desde nuestra comisión, como se van a seguir organizando en el instituto, que, bueno, ahora desde la semana pasada comencé a dirigir junto al doctor Roberto Erpen, la verdad es que vamos a seguir generando actividades en beneficio de todos los colegas y de todas las colegas. Bien. Diego, qué importante esto, que estén preparados los colegas y que tengan las herramientas, porque tenemos la necesidad y el deseo de que algún día el Departamento Judicial de Moreno y Gerard Rodríguez termine teniendo todas las herramientas, lo completo que tiene que estar, poniendo los cargos y todo lo que decía el doctor Eduardo, ¿no? Ojalá que podamos contar con esas herramientas prontamente para que la gente tenga una mejor calidad de justicia. Bueno, ese es el gran desafío, como dijo Eduardo en el acto de la semana pasada de la asunción de autoridades, de poder lograr completar el Departamento Judicial nuestro, de Moreno y Gerard Rodríguez, con nuestras cámaras, para crear nuestra jurisprudencia, es fundamental, ¿no? Bien, bien. Bueno, desde las distintas comisiones, generar contenido para los colegas y para las colegas, para poder estar, digamos, también a la altura de todo ello, ¿no? Porque un abogado hoy tiene que estar capacitado, o sea, un buen abogado es aquel que tiene conocimiento para ver casos, para ver la viabilidad de los casos, para poder gestionarlos, llevarlos adelante, y todo eso con estudio constante, y bueno, desde nuestro lugar en el colegio tratamos de generar eso, ¿no? Agustín, entonces hoy a las seis de la tarde empieza la actividad, puede ser, la gente se puede escribir a través de la página del colegio de Moreno y Gerard Rodríguez, o si no, a través del Instagram. Te agradecemos enormemente estos minutos, te los robamos, sabemos que ibas a hacer un trámite personal, así que te agradecemos el contacto con la radio. Muchas gracias y que tengas buen día. Gracias. Vale, Gustavo, gracias a vos por la invitación. Te mando un abrazo. Nos vemos hoy en la tarde. Muy bien, gracias. Un abrazo.